En la actual temporada 2018 de la liga irlandesa, el Dugundalk Football Club y el Cork City, están teniendo una emocionante lucha de mano a mano, por la conquista del campeonato irlandés. El Dugundalk Football Club, en irlandés llamado, Koeman Peile Dun de Algan, tiene su sede en la ciudad de Dugundalk, situada al norte de Irlanda, al lado de la frontera con Irlanda de Norte. El Dugundalk fue fundado en 1903, y es el segundo equipo más exitoso, en términos de trofeos ganados, en la historia de la liga irlandesa. Los partidos en casa se juegan en Oriel Park, con una capacidad para más de 5.000 personas. El equipo mantiene una histórica rivalidad local con el Drowida United. Desde 1999, y en conjunto con el Linfield de Belfast, de la liga nordirlandesa, el club ha participado en un programa de paz y reconciliación, conocido como el Proyecto Dunfield, que a través del fútbol facilita la reunión de jóvenes de Dugundalk y comunidades de Belfast. En 2016, el club se convirtió en el primer equipo irlandés en alcanzar la ronda de play-off de la Liga de Campeones de la UEFA, después de su victoria global de 3-1 sobre el bate Barisaf. Fueron derrotados por el Legia Varsovia en la ronda final de play-offs y en su lugar participaron en la UEFA Europa League. Se convirtieron en el primer equipo irlandés en empatar y ganar un partido de la fase de grupos en la competición europea cuando empataron contra el Aza Alkmaar 1-1 y vencieron al Maccabitela Habib por 1-0 en casa. El Dugundalk no estuvo involucrado en la incipiente Liga de Irlanda, que comenzó al comienzo de la temporada 1921-22. Se trataba solo de clubes con sede en Dublín. Esto finalmente abrió el camino para que el Dugundalk pasara a la Lengstar Senior League. En la temporada 1925-26 ascendió por primera vez a la Liga Senior de Estado Libre de Irlanda. El club pasó a llamarse Dugundalk Football Club en 1930 y se convirtió en el primer equipo provincial en ganar el título de la Liga en 1933. El club se mudó a su sede actual, Oriel Park, en 1936. En la década de 1970 y 1980, el club tuvo un desempeño impresionante en las competiciones europeas, jugando contra clubes como PSV Eindhoven, Agduk Split, Celtic, FC Oporto y Tottenham Hotspur. El club tiene uno de los palmarés más exitosos en el fútbol de Irlanda. Casi un centenar de jugadores del club han obtenido honores representativos para Irlanda y la Liga de Irlanda. El 8 de noviembre de 2015, el Dugundalk Football Club completó su primer doblete desde 1988, anotando el gol de la victoria en el minuto 107, lo que les llevó a ganar la Copa FI contra el Couric, que se sumó a su título de liga ya conseguido. En noviembre de 2016, Dugundalk perdió por 1-0 ante el Couric City en la final de la Copa, perdiendo la oportunidad de otro doblete. Los colores tradicionales del Dugundalk son camisetas blancas, de los cuales obtienen su apodo, los Liguites, y pantalones cortos negros. Sin embargo, no siempre ha sido el caso. El club jugó en un uniforme negro y rayas naranjas hasta 1927. El escudo del club presenta tres míticas merletas. El diseño es una adaptación de los símbolos heráldicos del escudo de la ciudad de Dugundalk.